Música ¿Dónde estaba Marina? Recomiendo Caracucha Ahora dime con quién Con el hijo de Marucha Mira muchacha loca, déjate de hacer esas cosas Parece que no siguieras consejos de los viejos de experiencia Precisamente ayer andabas con tu novio Pa' arreglar el asunto ese del presunto matrimonio Que ya tienen en veremos Porque él se ha dado cuenta que tienes amoríos Con un control de la radio, un locutor, un futbolista Y el cantante de la orquesta Y sigue del tingo al tango como un guapango Bailando mambo con el sobrino de Rafael Verás que es gran mentira lo que decía La mala lengua siempre decía lo que te podía suceder ¿Dónde estaba Marina? Recomiendo Caracucha Ahora dime con quién Con el hijo de Marucha Mira muchacha loca, déjate de hacer esas cosas Parece que no siguieras consejos de los viejos de experiencia Precisamente ayer andabas con tu novio Pa' arreglar el asunto ese del presunto matrimonio Que ya tienen en veremos Porque él se ha dado cuenta que tienes amoríos Con un control de la radio, un locutor, un futbolista Y el cantante de la orquesta Y sigue del tingo al tango como un guapango Bailando mambo con el sobrino de Rafael Verás que es gran mentira lo que decía La mala lengua siempre decía lo que te podía suceder Ponte cuidado Marinette Cállame la cantaleta Para que puedas aprender Que los hombres se respetan Ponte cuidado Marinette Cállame la cantaleta Para que puedas aprender Que los hombres se respetan Ay, no baile tango Marinette Cállame la cantaleta Para que puedas aprender Como el sobrino de Rafael Que los hombres se respetan No baile mambo Marinette Cállame la cantaleta Para que puedas aprender Como el sobrino de Rafael Que los hombres se respetan Ponte cuidado Marinette Cállame la cantaleta Para que puedas aprender Que los hombres se respetan Ponte cuidado Marinette Cállame la cantaleta Para que puedas aprender Que los hombres se respetan Intel. Cállame la cantaleta Cállame la cantaleta Cuimencó Aquí y Estamos juntos Gracias.